Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda es la más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepagas con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy bien chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Siege ¡Uy! Después del exitazo del vídeo de ayer Y bueno, gracias a vosotros porque os pedí que me tiráis ahí, que es un like, que es un comentario Y lo hiciste, en plan, en resumen, que diréis apoyo Y lo ha tenido el vídeo, creo que va a poder tener algo mil visitas, muchos comentarios Y lo estuve leyendo bastante, además bastante guay, bastante curiosotes Mucha gente quejando eso, diciendo, madre mía, no creo que se nos viene en consola, tal y cual, ¿vale? Pero bueno, hoy nos toca ver la nueva Alibi, que es lo que ha cambiado de Alibi En este caso lo que ha cambiado es... ¡Qué bueno! Madre mía, me acabo de comer una manzana y madre mía, así lo he llamado, ¿cómo? Creo que cambiado han sido las miras, ¿vale? En este caso tenemos desde... aquí lo tenemos Desde una 1.5 en su subfusil a una mira 2.0 en la escopeta Así que probaremos ambas, así que así que sí, vamos a darle caña Pero por supuesto, dale un buen likecito Y tú seas vaina para que, oye, pues sigamos haciendo contenido Y en plan, oye, que mira, que ayer se notó Gustavo en este tipo de contenido, así que salen cambios y tal Pues se prueban todos los cambios Así que nada, si queréis que siga probando más cambios que hayan puesto y tal Ya sabéis, apoyadlo y comentadlo ¡Hostia! Gente, llevo un rato buscando partida, ¿vale? Aunque para vosotros habrá sido letalmente pack Igual tampoco veis esto, también puede ser Porque bueno, me he metido... Esta es la, creo, la tercera partida en la que me meto, ¿vale? La primera ha sido una mierda, literalmente no he matado nada Pero cero, o sea, no me pasaba nadie por delante Ni nada, nada La segunda me meto, he matado Y cuando me di cuenta ya estábamos en la ronda de ataque Y digo, ¿what? Pues sí, me había metido una partida ya empezada Íbamos 0-1 Y pues yo pensaba, digo, vale Digo, vamos a probar porque es lo que quería hacer Vale, os lo explico Vamos a hacer dos rondas en defensa Que va a ser realmente Alibi con la 1-5 Y la Alibi con la 2-0, ¿vale? Que va a ser en este caso esta de aquí Y después de que hagamos esto Pues por lo dicho, ¿vale? ¿Qué pasa? Que antes solamente podía hacer una, bla, bla, bla Bueno, no pasa nada Vamos a ver qué tal Gente, vuelvo a repetirlo todo de nuevo No preocuparse Como estáis viendo ahora mismo en pantalla Estoy últimamente muy viciado a pintar y tal ¿Vale? Es un joven que tenía hace muchos años De hecho yo empecé a pintar a los 11 años Bueno, 10-11 años de edad, ¿vale? Y pues prácticamente hasta los 19-20 más o menos ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues llevo muchos años sin pintar Me volvió otra vez así la rutina O la fiebre y tal Y estoy a tope ¿Vale? Pintré aquí un macacote Un macaco Que en este caso es de... Pues eso, es como un dios Que no se ve que había un dios macaco ¿No? Que se llama Tot Dios egipcio Macaco Que era un primate Está bueno, la verdad Nada, después de ese rollito Vamos al lío A ver que lo memorice Vale, 1-19 Vale, esta partida se va a subir sí o sí Aunque sea un mapa bastante caca Porque es una mierda No hay ese mapa Pero bueno, no pensé nada Gente, ¿creeis que vosotros... O sea, ¿creeis vosotros que... Se va a utilizar más el personaje de Alibi? Con esta... Con este bufeo que le han puesto Yo personalmente diría que no ¿Vale? Diría que no ¿Por qué? Porque ya pasó con Lesion, ¿no? A Lesion también en la T5 Le pusieron la 1-5 Y se cogió literalmente lo mismo ¿No creéis? De hecho, yo Lesion lo he cogido muchas veces y tal Voy a ponerlo justo aquí Para que pueda pillar Esa, ahí estamos Que eso que yo con Lesion Uy, ¿cómo habré esto, no? Madre mía, bonito Que yo con Lesion Cuando lo pusieron y tal Pues, pues, literalmente No lo ponía la 1-5 ¿Por qué? Porque es una mierda Que no me gusta absolutamente nada Se rompe, vale Vale, pues... Ey, qué susto me voy a hacer eso, ¿no? Vamos a ver qué tal La última partida que eché Para que vosotros lo sepáis y tal Para que veáis que estoy super fío Fue ayer, ¿vale? De hecho, fue en el vídeo de ayer Así que... Tómale, perro Una buena mirita aquí Buena posi, en verdad Para campear ¿Cuánto estamos en el punto? Estamos tres Un Virgilio también Vale, me lo están tardando bastante En entrar aquí De hecho, se ha ido uno ¿Por qué? Porque se ha perdido, ¿no? Eso parece ¿Qué está pasando ahí? Eh, alguien se ha tirado ¿Eh? Alguien se ha tirado Tío, tengo que poner el juego En modo... En modo no molestar Porque me está enseñando Todas las invitaciones Todo el rato Eso es una puta mierda Vale, hay una trampilla aquí ¿Verdad? Sí, hay una trampilla Vale, para vosotros lo veáis Vamos a ver cómo dispara este arma Vale Es bastante rápida Pero bueno, su cadencia Obviamente no es comparable A la del otro Así que esperemos un poquito Tenemos alguien ahora mismo En la ventanita Pero debido a nuestra Mala... No hay drones, ¿verdad? No Eso está me está pegando esa meta Debido a nuestra baja experiencia Me has dicho que estamos más fríos Que un témpano de hielo Pues no vamos a salir tampoco, ¿vale? Total, con este arma Prefiero quedarme aquí en punto Voy a hacer un ángulo largo Que para eso está... O han puesto hasta 2.0 Acabamos de verle, ¿vale? Tengo que tener cuidado Porque al abrir puesto está... Vamos a hacer un poco de baiteo Ahí estamos Vamos, vamos, vamos Un minutito Gente, esto es más aburrido Que mi padre en bicicleta Madre mía, vaya basura de mapa O de enemigos No sé ya qué es esto Hola, a ver, pocete Pues nada Pues muy buena ronda, la verdad Súper guay Polítamente Llevo así Tres partidas Bueno Dos La primera y esta Le voy a subir simplemente O sea, lo digo Es que llevo... Coño Ya un buen ratazo buscando partidas Y encima que te me tardo un montón, ¿eh? Vale, vamos a coger... Ahora sí que sí, Ali Vamos a ser mucho más agresivos, ¿vale? Vale, dicho, personalmente No creo que este arma se utilice... Se utilice, ¿vale? O sea, que sí Que le han puesto una 2.0 Pero que no es el arma de Rook O sea, es decir, no es un MP5 Con mira larga No, no Es una escopeta Con una cadencia muy baja Que sí que es cierto que tiene mucho daño Pero tío Teniendo literalmente Este arma Que miras esta cadencia 950 de cadencia Comparado con este Que tiene 300 Que sí, que tiene 61 Este 26 Da igual Pero es que en el tiempo Que tú pegas dos disparos Con la escopeta Con estas pegado 6 Por lo menos O sea, no es coña Vamos, te digo 6 Cuando puedo decir perfectamente 10 Y no es coña Porque este arma es súper rápida Con esa cadencia que tiene Así que personalmente No creo que se utilice demasiado La escopeta Me hace esto Como fulmina bala, ¿sabes? Vale, vamos a cerrar Vamos a irnos de esta manera Fuera, ¿vale? Vamos a irnos fuera Porque también digo Vaya mapita nos ha tocado Pero bueno Pues aquí es de También te digo que Digo, a ver si viene alguno por aquí Nada Y uno por ventana Tenemos ahí la estrategia perfecta hecha Nada Ni ventana ni leche Vale Vámonos 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 Vale, no sé dónde quedarme, gente Seguramente Es que claro Encima este es un mapa literalmente Para que los atacantes Campeen aquí arriba, ¿eh? Pero tal cual Igual me voy a quedar En la zona de ascensor, ¿eh? ¿Creéis que vendrán para allí? Vamos a verlo Luego quitaré esa de ahí Si no Vale, pues ok Si me vienen para atrás ruseando Pues me cago en Se han pitopado, ¿no? Están monos van a ir por aquí, ¿no? No van a ir por aquí Vale, bien Ya vienen por aquí Perfecto Se va a ir para atrás, ¿verdad? Vale, se va a ir para atrás Vale, pues Van a venir justo por la contraria Que estábamos campeando NT Tiene que ir en el ascensor Pero no es cierto Pues vamos a ir nosotros para la Para G Pero G es un puto literalmente Una emboscada, ¿eh? No es coña ¿Por qué no tiene nadie aquí? Vamos a ver si hay alguien arriba Que vaya mierda el mapa, ¿eh? Te digo Tío, el que está marcando ¿Qué le pasa, tío? Aquí no hay nada, ¿no? Aquí sí, vale El que ha marcado literalmente Ha marcado ya Tres sitios diferentes Están arriba todavía Creo que ha saltado por allí, ¿eh? Me ha metido arriba, tío Mapita ¿Dónde? Pues... Espérate que hay más gente arriba, ¿eh? Vamos a ir para allá Espérate, espérate ¿Hay gente arriba o es este? Que está vendando Gente dentro, gente mutua Mucho cuidado Puta madre, güey Vale Vale Uno muy tocado Toco para que venga mi compi Qué buena Muy buena Vale, amigo Todo listo Muy buena, chaval Vale Ok Personalmente La 1,5 en este arma En la MX-4 Sobre utilizar más Yo personalmente no Vale Porque es una mira Que no me gusta nada Vale Tal cual No me gusta mucho Y total Ese pequeño aumento Que tiene Para mí al menos Vale Eso ya como opinión Bueno, prácticamente Como siempre digo en todos los vídeos Mi opinión, ¿vale? No me parece suficiente ¿Vale? O sea, ese aumento De 1,5 ¿Vale? Porque estoy acostumbrado Prácticamente Hoy en día Que pensar con el prácticamente ¿No? Estoy todo lo mismo Estoy más acostumbrado A usar Una holográfica O una 2,5 O una 2,0 Que una 1,5 De hecho Os juraría O sea, juraría Que no tengo Ni puesto esto bien O sea, el tema De la sensibilidad Diría que no la tengo Ni bien puesta Tal cual, ¿eh? Creo que está puesta Un poco como por defecto Tal cual, ¿eh? Porque me he notado Que no Que no era muy dueño De lo que hacía Al disparar, ¿sabes? Y tampoco estaba Muy a gusto Porque no la mira O sea, hay una sensibilidad Muy tal Personalmente Bajo mi punto de vista Va a seguir siendo Utilizada Igual que siempre Tal cual, ¿eh? Sofía Después del vídeo de ayer Como ya visteis Igual se puede utilizar menos Porque al tener más recoil Bla, bla, bla En PC sí que se puede controlar Algo mejor Por el tema del ratón y tal En consola algo más complicado Prigualmente se puede hacer Con los dispositivos adecuados Con los accesorios adecuados Pero Alibi Para de minuto también Ahí Vale Para el otro lado Vale, saltito No escapamos No escapamos No escapamos Vamos a dar la vueltita Que va a venir atrás Ahí va Justo venía al otro lado Vale, Alibi Yo creo que os voy a utilizar Literalmente lo mismo, ¿eh? Dejádmelo obviamente En los comentarios Vuestra opinión ¿Qué opináis al respecto de esto? De si pensáis que se va a utilizar Más Porque esto realmente Gente Es así Eso es un bufeo O sea, es una mejora para Alibi Ahora Es una mejora Que va a significar O va a ser significativa Para mí no Vale De hecho Las próximas veces Que me voy a jugar con Alibi y tal Tendré puesto la mira holográfica La 1.0 Vale, tal cual Ahí va Se nos fue, mijo Se nos fue Vámonos Me gustaría ir rusando Muy a tope También te digo También te digo Que este Este bicho Es un paniqueo doble ¿Se va a hacer algo? Vale, tiene este Voy a esperar a que le vengan A disparar o algo A ver si hay alguien En info, Montana Está cerrado este Vale Ostia Pensaba que era fofía Tenemos pegado a la derecha Vale, vamos a meter Un poco de Un segundito Un poco de presión Cuidado, amigo Cuidado, cuidado Se va a empezar a moverse ahora Cuidado Oh, qué pena Hola ¿Ha desaparecido? Coño, le pegan toda la boca Yo te diría ¿Quién es yo? ¿Estás bien? ¿Estás bien plantando? Ok Nice Let's go Como escucho a una ratilla Atrás mía, eh Como escucho a la ratilla Ay, Dios santo hermoso No me fiaba tú Porque estaba escuchando Alguien detrás mía De hecho, lo justo adelante Y lo voy a escuchar detrás Gente, lo he dicho Dejadme obviamente Vuestra opinión en los comentarios ¿Qué opinas respecto a todo esto? Y nada, sigues apoyando los videitos Al igual que el de ayer Porque, oye Bastante guay O sea, súper contento Hace tiempo que no iban los vídeos también O el vídeo también Así que, adelante Hay más cambios que hacer Por ejemplo El nuevo bufero de Tachanka Que eso sí que es una Muy buena mejora Pero bueno Se seguirá utilizando O sea, se utilizará más De lo normal y tal No lo sé Lo que sí que se sabe Es que estoy a nivel 86 El pase Let's go Gente, un placer Y nada Hoy no habrá directo Porque estaré pintando ¿Vale? Que bueno Estoy bastante vicedito Y de vez en cuando Me apetece descansar un poco la mente Y esto me relaja enormemente Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!